Hay una duda respecto de cuál es la institucionalidad de la innovación. Vemos que en nuestro país este tema de los institutos de investigación, de cuáles son sus funciones, de la extensión, que en este caso en Argentina es parte de la institucionalidad, es un tema de gran debate y donde tenemos que seguir concluyendo, donde tenemos que seguir desarrollando teorías que nos permitan ofrecer a los países propuestas de sistemas institucionales para la innovación. Este es un tema de discusión que necesariamente tenemos que seguir trabajando. Deberíamos discutir, y creo que esta revista va a ser una de sus tareas para el futuro y es parte de lo que está comprometido en el programa acordado que nos ha presentado Leticia de Chá al inicio de este planteamiento. Yo entiendo que otra, dentro de la riqueza lo he discutido, que otras conclusiones tenemos que ser importantes destacar. Este enfoque de la innovación que nos da Carlos Casamiquela como un enfoque interdisciplinario que integra distintas ciencias, que integra distintos grupos, que integra distintas formas de hacer agricultura, está muy en relación a lo que para América ha desarrollado en términos del desarrollo territorial. Hay que entender el desarrollo de la agricultura como un desarrollo sistémico, donde entran todos los actores que integran en el ámbito agrícola, y la incorporación de ellos como una visión de futuro dentro de lo que es lo grande desafío de la agricultura, como el cambio climático, como la mayor demanda de productos alimenticios, y como definitiva, generar el bienestar no solo de las poblaciones rurales, sino que también de todo el mundo en términos generales, de todo aquello que requiere la alimentación. En este sentido, vamos a seguir orientando la línea de acción de trabajo de la red innovador, vamos a comunicar también a subir este desafío, y nos ponemos a disposición de ustedes para continuar este trabajo. Agradezco especialmente la preparación del equipo de la red de este seminario, de esta videoconferencia, y esperamos encontrarnos en breve, dentro de una segunda videoconferencia, en torno a estos temas que resultan de tanto interés para el desarrollo de la agricultura latinoamericana. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Gino Bucetti sus conclusiones en relación a esta conferencia, y para terminar, le solicitamos al médico Mauricio Lastas, que nos dé un mensaje final sobre esta conferencia, y los comentarios y las discusiones que se han dado. Adelante, Mauricio Lastas. Bien, pues nuevamente, pues una satisfacción estar con ustedes, con todos nosotros juntos. Yo creo que es un excelente inicio de año con esta primera actividad, una magistral exposición de Carlos Casamiquela, y pues también agradecer los comentarios tan oportunos, los análisis que se hicieron por parte de Carlos Sales y Sergio, les digo a Fernando Bassi de Sergio Sales, y las conclusiones que nos hizo Leti, agradecer a Gino sus comentarios, sus conclusiones, a Leti, a todo su equipo, por el trabajo. Yo sí quisiera remarcar que lo que hemos escuchado de Carlos Casamiquela, cómo cuando se invierte en investigación, en innovación, en transferencia de tecnología, después de un país de haber estado sumido en una crisis tan tremenda, en ocho años, han revertido toda esta tendencia negativa, y cómo el INTA ha sido un motor tan importante en este nuevo reposicionamiento de Argentina. Yo creo que para mí, en particular, fue muy satisfactorio ver que en un corto tiempo yo había tenido datos de Argentina hace tres, cuatro años, donde la situación no era tan de bonanza como nos la se está presentando. Y Carlos Casamiquela, yo creo que son modelos que podemos copiar, claro, cada quien con sus características, por lo tanto, yo quiero felicitar a Carlos Casamiquela, a su gobierno por haber invertido, confiado en el sector agropecuario, en todos los actores, que cuando hay esa integración, pero sobre todo cuando hay liderazgos con instituciones como el INTA, se puede lograr lo que ellos han logrado en tan corto tiempo, que, pues, sí se pueden, sí tenemos futuro en los países latinoamericanos, cuando hay una visión de largo plazo, tenemos la gente, porque la gente que realizó este cambio estaba allí, nada más había que ponerla a trabajar, no fueron nuevos los que hicieron todos estos cambios, son la gente que tenía el INTA, que hubo un liderazgo, que hubo un rumbo, y lograron este gran cambio. Felicidades al pueblo de la Argentina, y en particular a Carlos Casamiquela y la gente del INTA. Por último, ya entrando en particular a la cuestión de lo que es el funcionamiento de la red de INNOVAGRO, yo quisiera invitar a la gente que ha participado con nosotros y que todavía no pertenece a la red, nuevamente invitarlos a que participen, es muy fácil participar con nosotros como asociados, y también recordarle a quienes no han subido sus links, los que no han puesto toda su tecnología y todos sus conocimientos en la red INNOVAGRO, que lo hagan a la brevedad posible, vean que eso ha sido un esfuerzo muy grande lo que venimos realizando y que ya está dando resultados. Y por último, nuevamente, bueno, decirles que toda esta información la pueden conseguir con Leticia de Shams. Y por último, pues, agradecer y felicitar a todos los que ya pertenecemos a la red INNOVAGRO por este nuevo éxito, por esta videoconferencia que cada vez nos sale mejor, que sí se puede a pesar de las distancias, que esta tecnología, pues, es una gran herramienta. Y, pues, un saludo desde Tabasco, México, para todos. Muchas gracias, Mauricio Lastra, por tus comentarios, tu mensaje final. Y les damos las gracias a todos ustedes por su valiosa participación en esta conferencia, a nuestro conferencista, a Carlos Casamiquela, a nuestros comentaristas, Fernando Basis, Sergio Sales, a todos ustedes por su presencia. Y antes de terminar, quisiera hacer dos informaciones, pasarles dos informaciones. Una, recordarles que el próximo 20 de febrero tenemos un taller para capacitar en el manejo del Observatorio de Innovaciones Institucionales. Nosotros les vamos a estar mandando información para que puedan acceder a este taller, ya sea en línea o de manera presencial en Costa Rica. Y, por otro lado, también recordarles que nuestra siguiente actividad va a ser la segunda videoconferencia con el tema de políticas de innovación vinculadas a la seguridad alimentaria. Estamos por definir la fecha, pero va a ser a finales de marzo. Y muy brevemente les mandaremos la información precisa de cuándo vamos a realizar esta actividad. Esperamos contar con su participación. Y, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.